¡Suscríbete al canal! La respuesta de Ricardo Santa Cruz, director de la División Agrícola de Agexport, fue la siguiente. Para nosotros no es tan importante el tema porque Costa Rica no es un mercado importante para nosotros hasta ahora. Pero Guatemala con su capacidad de producción que tiene se puede convertir en el proveedor de toda Centroamérica. Explicó que el mercado de aguacate aún es pequeño, ya que las exportaciones anuales aún no llegan a un millón de dólares. Resaltó que estiman que actualmente existen 7.500 hectáreas de plantaciones y no todas en el mismo proceso. Julio Romeo Álvarez, epidemiólogo del Departamento de Guatemala del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, coincidió con Santa Cruz que la medida no afecta a Guatemala debido a que no exporta aguacates hacia Costa Rica. Explicó vía telefónica que hasta el momento no se ha detectado que la enfermedad de Zumloch afecte a la producción de aguacate. De forma contraria, el Ministerio de Economía indicó que podría afectar. Definitivamente puede afectar, hay interés en el mercado costarricense y es una decisión, digamos, unilateral de Costa Rica. Así que veremos cómo se desarrolla en los próximos días. No tenemos los datos exactos de cuánto podría afectar, va a depender de si mantiene la postura o no la mantiene. Álvarez explicó que ya se pidieron los exámenes científicos a Costa Rica para constatar que no tengan la enfermedad. La última vez que Guatemala envió aguacates a Costa Rica fue en el 2013. Por unas elecciones en paz, Verónica Orantes y Juan Carlos Pérez. Vamos ahora a noticias internacionales donde considerado el peor atentado de la historia reciente de Túnez, un ataque armado a un hotel dejó al menos 27 muertos en una de las áreas turísticas más concurrida en aquel país. Tiroteo en este hotel de una zona turística del este de Túnez. Al menos 27 personas murieron en el ataque en una playa de Susa. El mismo lugar donde el año pasado un kamikaze se hizo explotar sin dejar víctimas. Se trata del peor atentado de la historia reciente del país. Aún no se ha podido precisar la nacionalidad de las víctimas, pero muchas de ellas son turistas. Según el Ministerio del Interior del país, un hombre armado se infiltró por detrás del hotel y abrió fuego. El autor del atentado fue abatido. Túnez afronta un ascenso de la amenaza yihadista desde la primavera árabe de 2011. En marzo, un ataque en el Museo del Bardo se saldó con la muerte de 21 turistas y un policía tunecino. Y Francia elevó el nivel de alerta terrorista en todo el país después del ataque perpetrado por un sospechoso con supuestos vínculos islamistas contra una fábrica de gas. Un hombre fue decapitado y dos personas resultaron heridas. El presidente francés, François Hollande, elevó el nivel de alerta terrorista en todo el país. La medida fue tomada principalmente en el centro-oeste de Francia, donde este viernes una persona fue decapitada y varias resultaron heridas en un atentado en una planta de gas cerca de la ciudad de Lyon. El fallecido, de 54 años, era el jefe del atacante, identificado como Yassin Salli, quien la policía cree tiene vínculos con el movimiento salafista. En la parte delantera de la camioneta, investigadores hallaron el cuerpo decapitado de la víctima, cerca de donde se encontró un cuchillo, el arma que se usó. Finalmente, lo que captaron las cámaras fue la cabeza de la víctima, colgando de la valla de la fábrica, junto a dos banderas con referencias que significan yajada, una expresión de fe. El sospechoso, de 35 años y padre de tres hijos, estrelló también su vehículo contra la fábrica, causando una explosión. La policía no cree que actuara junto a ningún otro cómplice. El ataque es el primer caso de decapitación en Francia, una práctica habitual del grupo Estado Islámico en Irak y Siria. Y ocurre en un día especialmente sangriento, tras el atentado contra un hotel en Túnez, que dejó al menos 37 muertos. Y la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica legalizó hoy el matrimonio entre personas del mismo sexo, en todos los estados del país, convirtiéndose en una de las decisiones más esperadas en las últimas décadas. El matrimonio homosexual es legal en todo Estados Unidos. La Suprema Corte de Justicia resolvió este viernes que los estados celebren y reconozcan el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. La decisión, esperada desde hace décadas, fue saludada por el presidente Barack Obama, que la consideró como un gran paso hacia la igualdad. Varias manifestaciones se organizan para celebrar el fallo, como esta tarde en Greenwich Village, en Nueva York. ¡Gracias! Vamos ahora a ver el pronóstico del clima. Nueva Sony Android TV presenta... Buenas noches, un gusto saludarlos a través de Noticias Guatevisión. Para mañana sábado se esperan cielos parcialmente nublados desde tempranas horas de la mañana, con posibilidad de aguaceros dispersos y tormentas eléctricas en la tarde en todo el territorio nacional, como podemos observar a continuación en pantalla. Especial atención en occidente de nuestro país, Boca Costa y Caribe. La canícula afecta a la meseta central y franja transversal del norte, pero se mantienen las probabilidades de lluvia para el fin de semana. A continuación las temperaturas para los próximos días. Tenemos temperaturas mínimas de 16, máximas de 28 para Guatemala, Quetzaltenango, San Marcos, Totonicapán y Sololar. Repiten las mismas extremas, mínimas de 9, máximas de 24. Continuamos también conociendo Zacatepeques y Chimaltenango, con mínimas de 16 y máximas de 28. A continuación conocemos las temperaturas para Retaluleo y Xuchitepeques, mínimas de 23, máximas de 26. Escuintla, Santa Rosa y El Progreso, 16, 28. Chiquimula y Zacapa repiten las mismas extremas, 22, 36. Continuamos este recorrido conociendo los departamentos de Jutiapa y Jalapa, generalmente repiten las mismas extremas, 21, 34. Altavera Paz y Bajavera Paz con 14, 27 y Zaval, 24, 31. Las temperaturas máximas para los próximos tres días, sábado, domingo y lunes, sábado y domingo, con temperaturas máximas de 28 grados y lunes con temperaturas de 25 grados. El día de mañana estará amaneciendo a las 5 horas con 35 minutos y estará anocheciendo a las 18 horas con 34 minutos. Un saludo, en quinto, continuamos con más de Noticiero Guatevisión. Nueva Sony Android TV presentó Oficinas y agencias de superintendencia de administración tributaria estarán cerradas el próximo lunes debido al asueto nacional. Con esto regresamos. Oficinas y agencias de superintendencia 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 de superintendencia